¡Expreso! 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 ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuelto! ¡Y vamos a cantar! ¡Nos cantamos cuidado! ¡Expreso! ¡Y me disfruté! ¡Cero de mí! ¡Me gane! Por otro amor Dejo que te llamo Por otro amor Yo que te he brilgado Solo me anula Pensando que Tú me querías de verdad Pero yo te lo juro No te lo juro Y la manito se arriba Paro por aquí Paro por allá De aquí para allá De aquí para allá Buena poñera Buena saborea Y no ganamos sueldo Ganamos fuerte Ya te he brilgado Ya te he brilgado De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Conmigo otra vez Ya te he brilgado Ya te he brilgado De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Conmigo otra vez Ya no habrá Conmigo otra vez Para no ver Te he brilgado Y la palma 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 Se abrima Y la palma Se abrima Arriba Arriba La palma Arriba La palma Toma Tu cerveza Toma Que toma Toma Tu che Toma Que no se Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Sé que volverás Te arrepentirás De mi gran amor De mi gran amor Y ya no habrás Conmigo otra vez Para no verás Mira cómo ven a los pasantes 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 Siempre agradeciendo A ver en serio A ver en serio A ver en serio Mucha vida ¡Ven a los pasantes! ¡Hey! 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 ич todo es un saludo ¡Nos tenemos muchas gracias! Realme �enes ¡Eres Cochabamba! ¡Mira, pala, salve! ¡Mira, pala, pala, salve! ¡Mira, pala, pala, salve! ¡Mira, pala, pala, salve! ¡Tú lo que se llama! ¡Qué beso! ¡Mira cómo, Gonzalo Pazández! ¡Mira cómo, Gonzalo Pazández! ¡Mira cómo, mira, Lópezández! ¡Eso! ¡Mira, pala, pala, salve! Si te tiras de penas, me causó tu partida Si te tiras de penas, me dejaste solito Ya no te llevo en el amor, engañaste mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero más En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo ¡Mira cómo, doña Betty! ¡Mira cómo, doña Betty! ¡Mira cómo, doña Betty! ¡Mira cómo, doña Betty! ¡Mira, que venga, doña Betty! ¡Tú lo que se llama! ¡Qué beso! ¡Eso es el casillo de un salido! ¡Mira cómo baila el semillo! ¡Mira cómo goza el semillo! ¡Eso es el salido! ¡Y los ojeros de tarzón de los... ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vuelta a ser río en las palmas! ¡Vamos a recordar estas comunicaciones! ¡Eso es el gran de sexto, por supuesto! ¡Eso es el número de lúdico! ¡Expreso! ¡Miramos, jóvenes! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡A lo solo! ¡A lo solo! ¡A lo solo! ¡Y los vamos a bailar, papá! ¡Vuelta a la vuelta, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!